Por la vida de la rosa, triste día en Jerusalén, los sudados le abrían paso a Jesús. Mas la gente se acerca para ver a quien llevaba aquella cruz. Por la vida de la rosa, que es la vía del dolor, como deja vino Cristo, el Señor. Y fue por ti, por mí. Por mí. Por la vida de la rosa, al carvado de la rosa, río y a morir la sangre, canten conmigo. Por la vida de la rosa, que es la vía del dolor, como deja vino. Por la vida de la rosa, que es la vía del dolor, como deja vino. Por la vida de la rosa, que es la vía del dolor, como deja vino. Por la vida de la rosa, que es la vía del dolor, como deja vino. Por la vida de la rosa, que es la vía del dolor, como deja vino. Por la vida de la rosa, que es la vía del dolor, como deja vino. Por la vida de la rosa, que es la vía del dolor, como deja vino. La vía del dolor, como deja vino. Y para la rosa, que es la vía del dolor, como deja vino. Gracias.